¿Sabías que con tu Xiaomi podrías tener la posibilidad de generar algo de ingresos? ¿Quieres saber cómo? Pues ahora te lo cuento. Hola amigos, yo soy Ferzabara y hoy les traigo un nuevo video para el canal. Como les dije al inicio y como dice en el título, con Xiaomi ahora podríamos generar algo de ingreso. Y si quieres saber cómo, pues ahora vamos a explicar un paso a paso. Pero aún no te emociones del todo porque vamos a desarrollar bien la noticia. Esta opción de generar ingresos aún está en una actualización que Xiaomi ha traído a su nueva capa de personalización. ¿Y cuál es la nueva capa de personalización de Xiaomi? Pues MIUI 14. Y es que en MIUI 14 con la última actualización de la bóveda de aplicaciones, la versión 5.5.58, nos trae una mejor estabilidad. Pero hoy no vamos a hablar acerca de la estabilidad y la fluidez que nos está trayendo MIUI 14. Sino que vamos a hablar de una opción que podríamos nosotros aprovechar para generar algunos ingresos. Y es que con esta última actualización, una de las cosas que viene incluido es una tienda de Gidgets. Donde vamos a encontrar muchas opciones desarrolladas por los, voy a redundar, desarrolladores internos de Xiaomi. Sin embargo, esta tienda se encuentra abierta para que tú, si eres un desarrollador, eres un genio en informática o solamente te gusta y tienes la capacidad de desarrollar Gidgets, puedas generar algo de ingresos. Ya que va a estar abierta para que con alguna solicitud nosotros podamos subir nuestros Gidgets y a través de los anuncios al momento de descargar puedas generar algunos ingresos. Esto es bastante interesante. ¿Y cómo puedo aplicar para eso, Fersabala? Bueno, espérense un momento chicos, que de momento está en una versión solamente para China. Así es, solamente en la ROM China vamos a tener esta opción de los Gidgets. Pero tranquilos, porque recuerden que primero sale en China, luego generan una opción bastante optimizada en ese país y luego ya lo vamos a tener en la versión global. Es así como funciona Xiaomi, primero en su país, lo optimiza bastante bien y luego lo saca al mercado global o para las ROM europeas. Así que mientras eso llega, mientras salen las opciones de desarrollar Gidgets en la ROM global, en la ROM europea, vamos a ponernos a practicar cómo crear algunos Gidgets para Xiaomi. Muy bien chicos, eso ha sido todo por las noticias. Si te gustó este video, no olvides de darle una manito arriba, suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado y nos vemos en un próximo video. Recuerda, soy Fersabala. Chao, chao.